hola a todos colegas informáticos de youtube en esta ocasión les explicaré detalladamente qué es html 5 y de la mejor manera que puede haber en youtube así que quédate hasta el final y comencemos html es un lenguaje de etiquetas que sirve para estructurar diseñar y desarrollar páginas web el nombre html viene de las siglas hipertext markup language es decir lenguaje de marcas de hipertexto para quienes no saben qué es un hipertexto un hipertexto es una herramienta de creación enlace y distribución de la información de diversas fuentes más simple un buen ejemplo de hipertexto es cuando navegamos en un sitio web como puedes ver en el menú de navegación de los sitios al hacer clic en cada una de las opciones nos dirige a diversas páginas que conforman el sitio web esto en sí es un hipertexto hay mucha gente que piensa que html incluye el diseño gráfico de las páginas web esto en sí no es cierto ya que html sólo sirve para indicarle al navegador cómo va organizado el contenido de una página web me pregunto si te está gustando la información que te estoy brindando si es así por favor suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para enterarte del mejor contenido sobre el desarrollo web moderno bien ya lo hiciste entonces continuemos html 5 no es nada más que una actualización propia del mismo html html 5 fue creado con el fin de hacer más simple y lógico el proceso de escribir código pero una de las principales características es que se añadieron archivos multimedia en los sitios web también como la adición de nuevas etiquetas tanto como la eliminación de otras etiquetas html 5 en realidad está desde el 2014 así que prácticamente esta actualización ya tiene mucho tiempo pero este es un buen dato que debes de saber en caso de que estés iniciando te en el desarrollo web esta información que te estoy brindando es de mucha relevancia así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que también te mantendré pendiente de las tendencias y demandas del desarrollo web moderno no te lo pierdas y suscríbete mucha gente cree que html es un lenguaje de programación pero esto no es así como dije anteriormente html es un lenguaje de marcado que se utiliza para definir estructuras no es un lenguaje de programación porque carece enormemente de expresiones como las sumas restas variables arreglos entre otras cosas igualmente html no tiene operadores lógicos que es indispensable en los lenguajes de programación como las condicionales los bucles y funciones ahora a continuación voy a codificar algo en html para que te hagas una idea de cómo se trabaja con este lenguaje como puedes ver dentro de donde dice menú de navegación tengo una serie de etiquetas algunas etiquetas encasillan a otras con el fin de indicarle al navegador que es una sección del sitio web por ejemplo la etiqueta header nos permite indicarle al navegador que es el contenido introductorio de un sitio web en palabras simples es la representación del sitio web la etiqueta nav nos permite indicar que habrá un menú de navegación por ende dentro de esa etiqueta codificaremos todo lo que es nuestro menú de navegación y todo lo que necesita como el listado de las páginas la etiqueta article nos indica que habrá un artículo en el sitio dentro de esta etiqueta tenemos la etiqueta h1 que sirve para poner títulos y luego tenemos la etiqueta p que sirve para escribir párrafos o contenidos de texto en galería de imágenes tenemos dos etiquetas llamadas img que nos permite añadir imágenes en nuestro sitio web recuerda que esta es una de las principales características de html 5 como puedes ver tenemos como resultado un sitio web muy pero muy simple y esto se debe a que html es un lenguaje de marcado sirve para estructurar un sitio web esto no es nada más que la estructura del ejemplo de un sitio web darle color y forma a esta estructura o en pocas palabras hacer que se vea bonito se necesita de un lenguaje dios hasta estilo llamado css que será el próximo vídeo que suba así que tienes una razón más para suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones esto ha sido todo por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo adiós